buenas gente, un saludo a todos en este video vamos a votar a inactivos del clan vamos a votar a los que tienen pocos puntos de aceleración de caja en la anterior semana yo en la anterior semana he hecho en la segundo reglón que he hecho 362 362 puntos he hecho y ahorita recién he hecho 133 y bueno mi gente, en este video vamos a votar a inactivos vamos a votar a inactivos los que tienen pocos puntos para que entren nuevos suscriptores porque me están diciendo que quieren entrar nuevos suscriptores me están diciendo hoy naf daniel cuando vas a hacer un video votando inactivos me están diciendo y bueno mi gente, hoy día voy a hacer el video para que entre nuevos este es el clan mi gente algunos dicen que mi clan no lo encuentran ahí está mi clan mi gente el clan se llama naf daniel clan pero no le puse a intermedia mi gente porque no alcanzó y lamentablemente ya no le puedo cambiar de nombre ya no le puedo cambiar de nombre me voy a configuración y no puedo cambiar no más esto, los requisitos que son para avisar a todos pero el nombre no lo puedo cambiar aunque le de editar editar es cuando ya estás confirmado si es eso lo que vas a cambiar y bueno mi gente vamos a votar en activos he puesto trofeos requeridos porque yo ahorita no estoy subiendo rank cualquier gente se puede unir al clan mi gente, se puede unir cualquiera así tengas cero copas si eres nuevo si recién has jugado al suba mientras seas activo mientras dones mientras apoyes en la aceleración de cajas no te voy a votar nada y bueno mi gente vamos a abrir estas cajas vamos a ir abriendo estas cajas yo lo que quiero que hagan esto que pidan también para abrir porque tú cuando pides en ayudar tú cuando pides bueno hay anuncios también han metido y también acá esto es lo que quiero que hagan ustedes de paso ganan oro mi gente esto te ayuda para ganar oro tienen bueno monedas y bueno aunque no te dan muchas pero te ayuda mi gente ahí también mira cada vez que un compañero primero vamos a ayudar a todos le damos a ayudar obviamente simplemente le das a ayudar a todos simplemente entras acá compañero para ayudar hay tan monedas para recolectar bueno ya tengo cero porque ya lo hice y esto es lo que yo quiero que hagan mi gente que tengan puntos con esto también nos damos cuenta de que están de que están pendientes de que están como se llama activos ahí está cada vez que un compañero de clan comienza a abrir una caja te pedirá ayuda tu ayuda reduce el tiempo de apertura de cajas de tus compañeros es igual si yo tengo una caja de legendaria acá en una ranura bueno no caja legendaria creo que no 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 hay una caja de oro que dura 12 horas una caja de oro en abril dura 12 horas y lo que yo quiero es este como es ya le damos acá acá y acá alguien acaba de pedir ahorita también mira tu ayuda reduce el tiempo de apertura de cajas de tus compañeros esto también te ayuda para eventos pues mi gente también dan puntos por aceleración de cajas cuando tú también pides también te dan puntos ahí te recibirás monedas como recompensa por cada ayuda que des a tus compañeros de clan este y bueno mi gente esto es lo que este esto es lo que yo hago videos cada semana no los que tienen pocos puntos obviamente van a ser expulsados para que entren nuevos no que son que se para y que sean activos no también si entran nuevos y que sean activos porque si son centros nuevos son activos ya la otra semana veré este serán expulsados pues mi gente chicos no den sus cuentas se las pueden robar dicen y no las pueden recuperar eviten hacer eso y este y bueno mi gente como se llama ya vamos a empezar ahorita ya a ver acá también había si esta recompensa ya perfecto ahí está reclamamos esto también ahí está he puesto mi logo miren mi gente ahí está ahí también en el como se llama en el contador del tiempo he puesto mi logo también ahí para que se vea más bacán más bonito es el logo de mi canal es un logo marrón es un logo marrón que muestra sus dientes abre su boca con mi nombre y bueno mi gente vamos a empezar a votar inactivos como ven yo ahorita que he donado me ha aumentado puntos empecé con 133 ahora tengo 142 la semana pasada hice 362 y voy a votar a los que tengan no sé pocos puntos aunque también los que han estado en directo tampoco no los voy a votar y también de paso mi gente voy a eliminar amigos voy a eliminar también no sé creo que algunos amigos que están inactivos no para no sé eliminarlos pero los que no juegan hace un par de días como suya y esbir no juega hace 93 horas pero primero vamos a hacer como se llama este lo lo esto lo más importante lo lo que lo que ustedes quieren que que vote a inactivos para que ustedes se entren y bueno vamos a ir viendo a ver quien tiene poco puntaje y a ver acá joy tiene 36 bueno recién estamos iniciando otra semana mira yo ya tengo 142 jesús tiene 138 también no me voy a decir acá ya estoy haciendo haciendo el video video de votando inactivos y los que tienen pocos no 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 es pocos puntos en aceleración de cajas uy que fue una aceleración de cajas ya le mandamos ya para que mi clan también para que el clan también lo escuche y sean activos mi gente sean activos mi gente sean activos mi gente si no quieren sean activos mi gente listo vamos a votar ya a ver joy tiene 36 bueno recién hemos iniciado pero gente yo me voy a fijar en los puntos que han hecho la semana pasada y así tienen pocos puntos serán expulsados pero lamentablemente y bueno mi gente empezamos ya no sea a su tío como se llaman lo voy a votar a su cuenta él tiene dos cuentas 2666 pero esa cuenta está siendo muy inactiva así que lo voy a tener que votar bueno este creo que ya va 90 vía Black Monkey ha hecho 0 la semana pasada pero creo que se ha unido hace poco y bueno lo dejaremos pillar ahí está Blast y ha hecho 161 la semana pasada yo mira yo hice 362 ya seguimos mi gente seguimos ya Black Monkey se queda Brian ha hecho 24 y no sé si recién se ha unido hace donde ha hecho muy poco va a 36 ya creo que lo vamos a votar ha hecho 11 tiene muy pocos puntos a ver no se lo vamos a votar otro a ver otro otro de los que vayamos votando con nombre creo que también lo vamos a eliminar amigo hazú hay dos danieles bueno a 17 ha hecho el muy inactivo este tiene que ser hazú hazú ha hecho 262 ¿quién ha hecho 262? a dariel dariel parece daniel ya ha hecho 127 jonathan ha hecho 131 fernan flo 43 hazú tío esto se pasa a mí alguien está entrando eso es lo malo también por invitación me voy a demorar mi gente yo tampoco no entro a cada rato pero si entro para jugar pero tampoco si estoy pendiente más más me voy a demorar también cuando acepte por invitación eso no me gusta que suba eso es verdad que molesta otro que ha hecho tío no me invites otro a ver quien más a ver 80 45 28 15 15 174 158 158 167 ya bueno también ha estado en los textos ahí entiendo cómo es para que no se vaya para arriba tengo que estar moviendo esto más mayor de hecho 14 en la semana pasada tío bueno bueno 79 va hoy día no ya lo vamos a dejar a otro a ver rodrigos vas a su estado inactivo creo que su otra cuenta él me dijo que iba a estar inactivo voy a estar inactivo me dijo estambel 2 si lo aso estambel 2 lo botamos está inactivo a su 0 de 0 han visto han visto mi gente tiene 0 de 0 tío no 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 aso mira cómo se va para arriba bueno ya el saber ha hecho 0 ha hecho 80 la semana pasada bueno habrá sido nuevo otro a ver bueno ya mario va a 0 bueno 125 ha hecho la semana pasada ya se queda ya porque recién estamos iniciando recién estamos miércoles no bueno no no creo que lo mejor lo voto mario 1 mejor lo voto si ya estamos miércoles y ha hecho 0 what o cómo es no entiendo donde está mario 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 donde donde está uff tío está arriba ahí está no mejor si tiene 0 ya estamos miércoles mi gente esto lo he tenido que hacer el lunes pues pero no 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 me han gastado tiempo ya él va a 0 no ya no sé quién es ya él no sé mejor tiene 0 también mejor para que entre mejores no no purvandro purvam purvam bro se acaba de entrar quién más a ver gato nido no 34 6 ha hecho no no expulsaba está muy inactivo bien gente estoy expulsando a varios para que se unan estoy expulsando a varios obviamente sin música mi gente si pongo música no me van a escuchar este video es informativo pero no por eso ya después va a haber videos de gameplay a ver a quién más votamos por ahí he visto que alguien tenía 0 papasiro bueno ha hecho 161 vamos a pasar a 5 ahorita también es poco ya 0 este también lo votamos otro a ver ya vamos 11 minutos el último va a 0 quién es el último mejor voy despacio que me sube hasta arriba que molesto esa letra china mira 94 no me lo voto a su tío y esa letra wow no está inactivo que es esa letra tío a su tío ni chino no es ningún idioma que idioma es ese este también lo votamos uy no 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 a su tío mira yo no entiendo por qué se va para arriba tío que horrible este también lo votamos mira un run que va a 0 ugly va a 0 no lo votamos también mira va a haber bastante los últimos son los peores creo que esto va en orden al final basta no nada 0 afuera vamos 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 seguimos 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 bueno Scrappy a su 0 este sande ks 0 mira no nada inactivo hostia estoy votando a varios rodrigo va oye pero rodrigo va si lo conozco tío él siempre me escribe en los comentarios a quién más lo votamos a ver ya no hay más creo no a ver bueno facuna 20 ya va 5 a ver a quién más a ver comencemos desde abajo tío moviendo despacio porque si no se va a ir para arriba ese rodrigo bastio y eso que eliminó su cuenta inactiva porque tenía otra cuenta de rodrigo bastamino que me dijo que lo eliminara porque esa cuenta si va a estar más inactivo todavía ya vamos 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 a ver a quién eliminamos a ver daniel bueno bueno si daniel también hace poco lo he conseguido pero aso tienes bajo punto daniel haz más puntos igual que mi nombre también daniel bueno yo soy daniel no hay a ver bueno purban bro se acaba de unir ahorita pero y bueno mi gente creo que ya no ya no hay más si o no no sé a quién más lo puedo votar ya no hay más si o no los demás si han hecho más o menos buen punto hay algunos que no quiero votar porque los conozco si me apoyan en mis videos comentando comentarios positivos no creo que no ya no hay nada más mi gente creo que se va a quedar acá alguien ha pedido para donar bueno mi gente creo que lo dejamos por acá ya he votado a todos mi gente ya no veo nadie más daniel bueno ellos acaban hay dos daniel ellos acaban donien hace poco les voy a dar si se cumple todo este fin de semana y veo que tienen pocos puntos ya ahí si los los inactivarían mi gente aunque sea digo que entren aunque sea para acelerar cajas si no tienen tiempo para jugar aunque sea entren para acelerar cajas o para que ustedes también aceleren sus cajas y así ganan monedas hacen puntos para eventos también mi gente pero también te dan puntos para eventos uy acá tengo una caja gratis ya perfecto miren dan puntos hay eventos que dan puntos bueno por abrir caja me dan puntos también por abrir caja también te dan puntos acá está mira acelera la caja de un compañero mi gente ya ves te dan 12 puntos y es un evento de kills que lo vamos a hacer hoy día también con el camino de patas pero el título del video no bueno hoy día voy a hacer directo mi gente haciendo el camino de patas ahí de paso hacemos este evento pero no que simplemente es hacer kills y por cada jugador que venzamos nos van a dar 10 puntos esto si lo hacemos como se llama los eventos de kills son más fáciles mi gente que los de caza de trofeos esto si lo vamos a hacer esto si lo el evento semanal a partir de ahora lo vamos a completar siempre mi gente porque evento semanal si es fácil porque te dan una semana para que lo completes y yo estoy más activo en mi canal paro jugando paro haciendo puntos mira ahorita ya voy ahorita ya voy casi la mitad y como se llama y todavía queda un día y encima hoy día que voy a hacer directo hoy día vamos a jugar como unas 5 horas vamos a jugar hoy día vamos a hacer 5 horas 6 horas de directo y haciendo el camino de patas y como se llama vamos a hacer un montón de puntos no sé yo digo que llegaremos a los 18 mil tal vez llegaremos pero ojalá que lleguemos 20 mil pero no un número redondeado y te dan puntos por vencer a un jugador o sea y los dos son los mía los dos son eventos eventos de depredador bueno yo los llamo eventos de kills y bueno mi gente como se llama este esto ha sido este video mi gente ya votando inactivos este así después de colgar este video empezaré a ser directo a mí y a ustedes también del camino de patas de patas este y muy bueno mi gente acá a mi clan a nuestro clan bueno ya les estoy avisando de que voy a hacer directo mi gente después de colgar este video y también otro video que tengo ahí voy a hacer este voy a tomarle foto acá para la miniatura ahí está mi gente y bueno mi gente como se llama después de colgar tengo otro video también o sea tengo dos videos para colgar colgo esos dos videos y voy a hacer directo ya mi gente voy a hacer directo haciendo el camino de patas mi gente que ya salió ayer acá está vamos a completarlo todo con suscriptores lo vamos a hacer este directo directo ya acá vamos vamos avisándoles a men ya juntándoles está emoticono reciente todo ya listo mi gente tenemos 11 espacios hay 11 que pueden entrar acá tenemos 11 suscriptores para que entren al clan y bueno mi gente si les gustó este video votando inactivos acá tienen el nombre del clan también mi gente bueno acá nos entra con código tú tienes que escribir el nombre del clan para que te unas y puedes entrar sin tener trofeos puedes entrar sin tener un montón de trofeos si quieres puedes entrar con una cuenta nueva también pero si tu cuenta nueva es inactiva por eso yo tal vez no es recomendable que entres con dos cuentas porque eso tío tener dos cuentas ya es un dolor de cabeza si una cuenta ya es estresante que será tener dos cuentas tío por eso si vas a entrar entra con tu cuenta que juegues más que seas más activo y bueno mi gente ahí está el nombre del clan bueno el trofeo no me interesa ahí está tenemos P509382 pero eso no me interesa si ayudas con aceleración de cajas de paso te ayudas a ti ya este como se llama bueno en resumir de cuentas si ayudas con la aceleración de cajas tienes buen puntaje no te voy a votar y yo me voy a dar cuenta en acá pero si tienes si tienes si tienes buen puntaje no te votaré no te daré like ahorita voy a ver el video de darle like ese lo lo y bueno mi gente si les gustó mi gente dejen su like suscríbanse para llegar ahora mi gente vamos rumbo a los 2000 suscriptores mi gente ya hemos hecho un video de los 1000 suscriptores mi gente ahora vamos a los 2000 suscriptores mi gente seguimos activos seguimos creciendo y bueno mi gente si les gustó mi gente dejen su like suscríbanse y nos vemos mi gente un saludo de todos mi gente bye bye adiós mi gente no se pierdan el directo mi gente del camino de patas con suscriptores lo vamos a hacer adiós mi gente chau chau